Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando este martes. Ay, los martes son los días en los que salen pues algunas publicaciones, ya cuando tú ves los escrúpulos de un político tirarse a la basura a sí mismo, es cuando sale, como diría el presidente, en una revista de espectáculos que es un pasquín inmundo, pero cada quien sabe lo que hace con su imagen, ¿eh? Cada quien. Cada quien, Moni, pero mira, martes ni te cases ni te embarques. Así es. Y fíjate, los de Morena que van a determinar el resultado por encuesta, pues parece que por sentencia. Ya el día de hoy hubo una diputada que denunció a Díaz Namón y él, la secretaria de Venezuela, por acarreo. ¡Uy! Siempre, jovenas, muy buenas noches. Yo sé que están ya con la emoción, con la angustia, también usted en su casa, porque estamos a cinco días de que se acabe este periodo de las ante-precampañas. Ya lo decía Caro, en el lado corcholatil con las encuestas y en el lado del frente, con encuestita y votación, ahí sí, de los que se inscribieron en la plataforma. Pero se nos acaban ya las ante-precampañas. Por eso, vámonos rapidito al resumen con la pluma de Daniel Sanjero. Ricardo Monreal se ha pasado toda la pre-campaña adelantada en la chilladera. ¡Lo hice con mis lágrimas! La contienda comenzó dispareja. El partido fue omiso en fijar reglas para la equidad de la contienda interna. Mario Delgado dice, por su parte, que él de plano no ve nada. Pero no hay de otra. No tenemos pruebas de ello. Bueno, nosotros no nos han entregado pruebas. Marcelo negó que el presidente le haya jalado las orejas. No existió esa reunión. Ni me han llamado la atención de nada. No estamos pensando en irnos a ningún lado. Y Adán estuvo en Tabasco, donde aseguró que a los tabasqueños ya les gustó la grande. Ay, mira, posazme la buena, de eso pido mi limosna. ¿Quién tabasqueño excepcional está en la presidencia de la república? Y saben una cosa, saben una cosa, como que ya nos gustaba a los tabasqueños. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Ay, ya, ya, ya. Oigan, y si ustedes creen que los aspirantes ya están como en esta austeridad republicana, decir, me pongo lo mismo que me puse ayer y no importa, como Xochitl Galvez, que hoy subió un video donde traía, que yo creo que sí lo grabó ayer, porque traía la ropa de ayer, pero es eso, no es que ande repitiendo vestuario. Y se aprovechó para hablar, obviamente, de la declinación de Santiago Krill. Aprovechó, pues, para nada y, este, pero antes de que declinara, ya había grabado la declinación. No, bueno, pues sí, hace que yo creo que sí, porque me lo cafeció antes. Y la declinación fue de noche. Buen apunte. No, mira. A esa hora. Totalmente. Oye, pero le ofreció chamba, que es lo importante, Monita Garza. Ah, ya le dio cargo. O sea, se va, pero no se va. Ya le dio cargo, vamos a oírla. La lección que hoy nos das es de un gran demócrata. Quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general. Ya, pues, es coordinador de campaña. Pues, bueno, y no contenta con eso, de repente hizo, pues, que le trató de hablar a su marido. Ella misma se grabó a sí misma tratando de llamarle a su marido y no tenía crédito en el celular. Ahí le creemos. Sí. No tengo crédito. Ay, no. Por favor, alguien haga una recarga que sea de 100 pesos para llamarle a mi marido. Te digo que están en el Auxerio de la República. No es lo que nos quieren hacer creer. Que le preste alguito Santiago Krill. Ya se va a coordinar ya que le paguen el teléfono. Que le amplíe el plan, más gigas le ponga. Exactamente. Plan Wipil, fíjate. Es que la que trae el otro plan Wipil es justamente Beatriz Paredes, que también se grabó en un coche, pero con Yuriria Sierra, que tiene un programa, o unos reportajes que son un diacón. ¿Qué? Pero hasta ahora han sido diciendo. ¿Tu programa lo copiaron con un coche? Pero la diferencia es que en vez de pasar el diacón, va en el coche con. Así pudo haber sido. Entonces, iba en el coche con Beatriz Paredes y empezaron a discutir, pues, del gabinete, que lo ven muy fallido, de Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, sobre todo, tú sabes que Andrés Manuel confía mucho en Ken Pompó, en Chico Che. Entonces, así lo imaginó el gabinete Beatriz Paredes. Chico Che, claro que puede ser un extraordinario asesor. Y con la tesorito, imagínate. Chico Che y la tesorito. Qué consejo consultivo extraordinario, pero para mover bien el bote. Habría que revivir a Chico Che primero, ¿no? Sí, pero bueno. A mí sí que me enseñan a mover el bote. Oye, sí, a mí también. Y a Marcelo Ebrard. Me parece muy bien. Oigan, y déjenme decirles, además, no, que Beatriz Paredes trae a estos Bea Leavers, los que creen en ella. Y la verdad es que es una cuenta de TikTok bien simpática, porque suben cosas muy graciosas. Y tú habías mencionado que, pues, ahí anda con el bastón, incluso en uno de los debates, la tuvieron que ayudar y así ir cargando porque tuvo este accidente. Y entonces echaron la puntada de quiénes son los personajes maravillosos como ella, que andan en bastón. Ándale tú, mira al doctor House. Ahora, ella es una tlaxcalteca maravillosa, Gobernívora. Yo no entiendo por qué fue a buscar inspiración tan lejos. Buenas noches. Buenas noches. Gobernívora, ¿sigues con mi gente? ¿Qué te pasa? ¿Para qué me comí el pan de anoche? Se llama Erito Santiago. Ando de un sensible que de un drama. Ay, no, no sé. Es que uno es lo que come y lo que piensa, Gobernívora. Exacto. Moni, Vicentico, güerita. Oigan, fíjense ahorita que acabo de ver ese video, pues, les quiero contar que tuve acceso a unas imágenes que no alcanzaron a entrar en este video. ¿Quieren verlas? Sí. Personas chidas que usan bastón. ¡Wipipipipil! ¡Córrele, mi querido Adancito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son los monólogos a dos voces de la política e hicieron sus propuestas cada una y este es lo mejor que vieron en este foro. Evidentemente, el joven López Obrador no era aficionado al teatro y sí al béisbol, porque si hubiera sido aficionado al teatro, otro destino hubiera sido el de ese presupuesto. Todos los niños deben de tener la beca Benito Juárez, la pensión de adultos mayores y la de jóvenes construyendo el futuro de este programa actual. Este esfuerzo que estamos realizando no puede ser una farsa y nos corresponde, porque así es el destino y así son las circunstancias, a dos mujeres intentar hacer las cosas de manera distinta. Nadie bien nacido puede decir que la frase primero los pobres no es correcta. Yo estoy de acuerdo con esa frase. Yo sueño con un México donde nada nos detenga para salir adelante. Pero no teman mis siempre jóvenes, porque para darle sabor a esto tenemos güipil contra güipil, versión campañera. Me encanta que Xochitl se vista como yo. Pero además hay que ser muy güey para no hacerlo. Xochitl tenga orígenes indígenas como yo. Y tiene razón. No tiene por qué desanimarme, yo tengo mayor experiencia. Que no cualquier mujer puede ser presidenta. Ella misma lo reconoció, yo voy arriba en las encuestas. Dejar de gastar a lo pendejo. Bueno, eso siempre se recomienda, Vicente. Oigan, hablando de gastar a lo pendejo, si usted no sabe qué gastar su dinero, pues va al puesto de periódicos cada martes. Y puede conseguir su revista esta donde le hablan de las celebridades y de los espectáculos. En esta ocasión usted se encontrará que... Ay, ya no hay celebridades. No, y no vamos a ver a tu artista favorito. A pura gente como muy desconocida. Porque te vas a encontrar ahora a Marcelo Ebrard. No me digas. Que tiene un gran reportaje en esta revista, donde nos habla de toda su vida. Y lo que tú querías saber, pero te tenías miedo de preguntar, Mónica Garza, se lo dice ahora a Shanik. Y no solo tiene lo de la revista, sino que también lo puedes ver en un video que tienen ahí en su página. Por si quieres enterarte de todo lo que hizo y no hizo, Marcelo Ebrard. Ah, pues bueno. Muy bien. ¿Te parece bien? Pero tú sí sabes qué hizo, que importe un poco más o no, Mónica. Pues yo creo que importa más, por ejemplo, que te vayas a lugares históricos como el Noa Noa. ¿Cómo? Ay, claro. Allá anduvo en el Noa Noa, pero yo creo que recopilando vehículos tú. ¿Cómo? ¿No está juntando preferencias? ¿Está juntando combis? Pues sí, porque las preferencias todavía no las vemos crecer tanto como esperábamos, pero sí combis por todos lados. Exacto. Pero fíjate que otra cosa de la que sí habló, porque yo creo que está tan aburrido de repente en su propia campaña, que es mejor hablar de una que sí es más divertida, que es Xochitl Gálvez. Y como es su amiga, pues entonces más fácil opinó de la declinación de Santiago Crill. Aprovechando. De la decisión de Santiago, pues la única explicación que puede tener es que necesitan apuntalar a Xochitl. Si no, pues para qué te bajas ahorita, ¿no? Ahí está el análisis de Marcelo. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que también cantó. ¿La ranchera? Ay, pues no sé si la ranchera, pero cantó. Lo intentó. Fíjate, hablando de gente entonada, porque ya ves que ahora en sus discursos es muy entonada, doña Claudia Chainbaum, acaba de subir en el Twitter, pues un reconocimiento a lo más valioso que tenemos los mexicanos, la mejor herencia de los pueblos originarios, bueno, y también de todos los demás, ¿eh? Sí. Pues que son los adultos mayores y que ella sí les va a dar, pero todo porque lo merecen todo. Los adultos mayores en nuestro país son nuestra mayor riqueza. Lo menos que puede haber es una pensión universal para cada hombre, para cada mujer que ha dado su vida por la patria. Que además lo más importante de los adultos mayores es su voto caro. Ah, bueno, ese tú lo debes de saber, sobre todo en la 4T. Oye, pero Vicente, yo te mato notar. ¿Por qué? Porque tú me trajiste la revista esta que dices que es una cosa así muy superflua, que no hay que gastar dinero. Sí. Bueno, pues la edición de antes en la que tampoco había que gastar dinero, sino recibir o algo así, yo creo, también apareció doña Claudia Chainbaum. O sea que ya se es revista política. Te estoy diciendo que si quieres tirar tus escrúpulos a la basura, sales en este, como diría el presidente, pasquín inmundo. Pero, ojo, ella solamente estuvo hasta arriba, no pudo estar en portada. Pues sí. Ahora, se me hace muy, muy injusto que las demás corcholatas, cuando aquí lo que persiguimos es la justicia, no figuren. Entonces, yo por eso creo que si esta revista, la nuestra, obviamente, Campañotas, digo Campañotas, pueda hacer algo al respecto con ellos, pues, por ejemplo, a mí me gustaría conocer el clóset de Adán Augusto. ¿Sus relojes? Claro. No sé, ¿sus zapatitos? Mira, pues, trae un extenso reportaje de Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué tengo herado? Y dice, porque dice, acompañamos a Jerry al spa. Ah, sí, dale. Jerry se da un baño y se pone fresco antes de salir a Campañar. Un baño de pueblo. A mí me gustaría, por ejemplo, saber las rutinas de Manuel Velasco, porque ya ves que él lo que quiere es, yo no sé, por ejemplo, yo le pondría de corcholata, instructor de vida fit y moda. Le sale re bien. Traen otro de Monreal también, donde dice que está escribiendo un nuevo libro que se llama Las Aventuras de Gulliver, El Succionador de Energía. Ay, qué bárbaro, bácatela, ya me recordaste. Mejor vamos a otras cosas, Vicente. Vámonos hasta Los Mochis, Sinaloa, y ustedes se preguntarán por qué. ¿A dónde? ¿A qué vamos? Estuvo Adán Augusto allá y le hicieron una bonita caravana. Ya ves que en provincia les gusta, bueno, en los estados, porque si no van a regañar, les gusta hacer caravanas de auto. En esta ocasión, para apoyarlo, hicieron esta caravana, pero con coches de rally. Lo divertido es que llevaban unas playeras en alusión al candidato Adán Augusto, pero fíjate que siempre curiosa la producción campaña. Antes se dio cuenta de que esa caricatura que le hicieron a Adán Augusto, pues más bien se parece mucho al presidente López Obrador. Ah, pues ¿por qué será? Qué raro. Se habrán equivocado. O el diseñador gráfico, quién sabe. Oye, ¿y en Hermosillo Sonora qué está pasando? Lo hermosiaron. Es que en una conferencia de prensa, Ricardo Monreal ya nos dejó clarísimo que no se va a bajar de la confianza. ¿Cómo no se va a bajar? ¿Por qué le andan preguntando eso? Nunca he dejado a la mitad del planismo un proyecto. Por eso es que vamos a aguantar hasta la mitad. Mira, contrario a la calma que tiene Ricardo Monreal, no. Gerardo Fernández Noroña, desde que lo pelució Marcelo Ebrard y lo cepilló, está furioso. Le picó la cresta. De hecho ya dijo, ¿sabían qué? Va en tercero. Yo ya hice mis sondeos callejeros, pero primero le dijo, ubícate Marcelo, ubícate carnal. Seis Marcelo, somos seis. Para que te aparte el lugar en la fila de las tortillas Monreal sí existe, pero para competir no, se va a ir al tercer lugar. Está cometiendo demasiados errores. No, qué bueno que fue la fila de las tortillas y no las del pan. Pero fíjate, además ya fue a hacer su sondeo callejero en el que no, está arrasando, arrasando Noroña. Después de muchos errores, ¿verdad, Vicente? Vimos como ahí andaban metiendo la pata hasta tuvo a Monreal arriba. Pero miren cómo lo hizo. En los Texas, dices... En Estados Unidos gana todo. Todo. 32.4 para un servidor preliminar, 21.2 para Claudia, 19.4 para Marcelo, sorpresa, 16.3 para Ricardo Monreal, 9.4 a Dan Augusto, 1.3 Velasco. Vamos a ganar, hombre, vamos a ganar. Yo sigo dolida por la salida de Cris. Si le preguntas a tus vecinos nada más, pues te va muy bien. ¿Con los vecinos? ¿A qué vecinos? Bueno, depende cómo te lleves con los vecinos. Exacto, y depende de qué partido de vecinos estemos hablando. Vámonos mucho que se acabó el martes. Hasta mañana. Quédese en los protagonistas.